Hola amigos, vídeo de opinión que le voy a dedicar al usuario Trecenar por preguntarme ¿Por qué le prestas tanta atención al tiempo? Creo que le respondí Si vas conduciendo más te vale prestar atención a la carretera Pues igualmente si estás viviendo más te vale prestarle atención al tiempo porque es lo único que tienes Y no dura siempre El tiempo, el mejor consejo que puedo decir es aquello de vivir en el presente Vivir en el presente, intentar lo mejor cada día Vivir el día cada día como si fuese el último Porque algún día vas a acertar y va a ser el último No necesitas reinventar la rueda cada día Pero por lo menos irte a la cama con una sensación de deber cumplido Una sensación de significancia, de que has hecho algo útil ese día Eso es lo ideal para mí Una pequeña cosita, nada más que poner un ladrillito más en esa obra que estés construyendo O una gota más en el vaso de tu existencia Que se colmará en algún momento Pero una sensación, que te sientas bien, de que has hecho algo positivo, útil, significante Y a esto del tiempo hay que añadirle el espacio, el lugar Porque tan real como el tiempo que tenemos Lo limitado de ese tiempo, que ese tiempo se va a acabar Tan real es el espacio que ocupamos Somos una entidad física Y ocupamos un espacio Así que también hay que tener mucho cuidado Prestar mucha atención al lugar Al lugar donde vivimos Donde residimos Con lo que nos rodea Porque es muy difícil extraerse de aquello que te rodea Entonces ese lugar, esa habitación que vives Esa casa, ese pueblo, esa ciudad Mejor que te gusten, te aporten algo positivo En realidad nuestra existencia la podríamos visualizar Entre dos coordenadas de tiempo y espacio Y no somos más que una línea o un punto ahí Y ser feliz es que ese punto tenga algo de significancia para ti Que te encuentres, que donde estés definido Mientras estés, porque en algún momento el croquis colapsará Pues tenga sentido para ti Ese lugar Tienes que intentar vivir en un lugar Que te llene, que te satisfaga Que te aporte buenas sensaciones Y si no puedes de momento por lo menos aspirar a ello Aspirar, igual que colocas ese póster en la pared de tu habitación Y que define Y dices, qué bonito sería vivir ahí Pues ahí es donde tienes que ir a parar Voy a invitarte a reflexionar sobre ello Desde tu propia experiencia En lugar de hablarte yo todo el rato Como por ahí, con palabras por ahí arriba Piensa en el, compara y analiza Evalúa tu tiempo y tu lugar de trabajo O a diario con tu tiempo y lugar de vacaciones Puesto que tú tienes una noción de qué es estar de vacaciones Y qué es estar de trabajo Por ejemplo, tu tiempo de trabajo A lo mejor te encuentras haciendo cosas que realmente no te apetecen hacer Mientras que en tu tiempo de vacaciones Pues estás haciendo aquello que te gusta hacer O si durante tu tiempo de trabajo Haces muchas cosas Tantas que no te gusta hacer Que te sientes quemado Pues llegan las vacaciones Y ni siquiera haces las cosas que te gustan hacer Haces lo menos posible O sea Pero no es lo ideal Simplemente estás reaccionando así Porque estás tan quemado y asqueado De esa otra vida Que dices Renuncio, renuncio A no hacer nada Igual Con lo que piensas En tu tiempo de trabajo A lo mejor piensas Tu vida diaria Tienes preocupaciones O demasiadas preocupaciones Que no te gustaría tener Cosas en las que no te gustaría pensar Esas no las tienes igual Durante las vacaciones A lo mejor tampoco piensas cosas muy positivas Porque igualmente Te estás simplemente Reaccionando a pensar lo menos posible A no pensar en nada Pero en cualquier caso Vas en tu tiempo de vacaciones Puedes ahuyentar O dejar de lado Las preocupaciones más fácilmente Es más fácil Manejar el tiempo de vacaciones Que el tiempo de trabajo Con el lugar El espacio Ocurre igual Seguramente Puede que tengas Un lugar A diario De trabajo Y un lugar de vacaciones Puede que tengas tu casa Y puede que tengas Pues un apartamento En la playa O una casa En un pueblo Una casa que te dejaron Los abuelos Tu actitud Hacia tu propia casa Y la casa de vacaciones Piensa Puede que sea diferente Puede que En tu casa Quieras tenerla más arreglada Más limpia Sí Tu noción de limpieza En tu casa No sea igual Que en tu casa de vacaciones Que no te importa Que acumule más polvo Igualmente En tu casa Seguramente Tienes muchas más cosas Y objetos Y utensilios Que en tu casa de vacaciones Tu casa de vacaciones Llegas Y si no encuentras No tienes todo lo que necesitas En la cocina Para hacer una cosa Pues haces Haces Te apañas con lo que hay Y cocinas otra cosa Igual Tienes un Necesitas algo que reparar Se estropea algo En tu casa A diario Y corres A solucionarlo Más rápidamente Que en tu casa de vacaciones Y dices Bueno pues ya Mira Tiro con lo que hay Y buscas una alternativa Nuestras actitudes Es mucho más relajada Tu actitud probablemente En el espacio De las vacaciones Que Que en el de tu propia casa Resumiendo Nosotros en vacaciones Puede que seamos Un ser más Relajado Positivo Constructivo Tolerante Alegre Menos estresado Que lo que seamos Durante Nuestro tiempo Y espacio de trabajo Pues por qué no Darle la vuelta A la tortilla Yo lo he hecho Yo miro ahora mismo Por esa ventana Y digo Joder Pues necesita limpiar Lleva decir un mes Dos meses Que sí Y el día que la limpia Además lo voy a agradecer Voy a decir Coño está más limpio Se ve mejor el paisaje Pero no me agobia Puedo dejarlo Porque vivo en una casa De vacaciones En lugar de tener Vivo directamente En la casa de vacaciones Y he renunciado A la casa De trabajo A la casa buena Con lo cual Es menos relajado Las facturas No sé Los impuestos aquí Es el campo Mejor No son lo mismo Que en la ciudad No quiero lanzarme Mucho mucho Por mi propia vida Porque no quiero Dejar De que tú pienses De que tú pienses En tu propio espacio Y en tu propio tiempo El trabajo es el trabajo Y siempre va a requerir Compromisos Y sacrificios Y hacer cosas Que en un momento determinado No nos gustaría hacer Pero Pero Si reducimos La expectativa De nosotros mismos En el sentido De Necesitar menos Dinero para vivir O Renunciar A nuestro orgullo Personal Y necesitar Menos Medallas Para nuestro Currículum Personal O Que nos importe Menos El que dirán No vas a llegar Nunca a nada No conseguirás Nada Si renuncias A tu expectativa Por ahí De cara a la sociedad Te vas a poder Enfocar más En una expectativa De escoger Tu propio espacio Y tu propio lugar Que al final Es lo que te van A dar Ese puntito De significancia En tu vida Y te van a hacer feliz O no Si desde joven Claro Te está diciendo Cambiar En lugar de vivir Once meses De trabajo En tu lugar de trabajo Y con tu pensamiento De trabajo Tu tiempo de trabajo Y uno de vacaciones Vives once de vacaciones Y uno de trabajo Pues entonces Estarás Sacando lo mejor De ti mismo Durante once meses Un poco como al revés Entonces el sacrificio Las cosas que no te gustan hacer Se reducen a un mes No es lo mismo Que decir Bueno Como no tengo trabajo Puedo decir que vivo de vacaciones No es lo mismo Vivir desesperadamente En busca de trabajo Yo te hablo De cambiar tu mentalidad Al revés Dentro de tus Tiempo de vacaciones Luego al final Puedes meter muchas horas Haciendo Algo Y trabajando Muy duro De una manera muy efectiva En aquello que te guste Lo que te estoy diciendo Es lo mismo que te digo Siempre De mil maneras Apuesta En tu talento Busca Lo que Quieres hacer Busca Llenar las horas del día Con cosas que sean Significantes para ti Y busca hacerlas En un lugar Que sea placentero Y lleno De buenas Impresiones Bonitos colores Miras estas tortuguitas Porque todo eso Todo eso Te van a Llevar más lejos Y te van a hacer Concentrarte En ese tiempo Y espacio Que al final Es lo que te define O sea que A por ello Tú mismo Gracias por tu atención Y hasta otra Gracias por ver el video Gracias por ver el video